En momentos de mercado en los que no tenemos claro qué debemos hacer cuando nos asaltan las dudas sobre qué tipo de activos, por ejemplo, seleccionar, ¿puede ser la liquidez una opción más de inversión? Es lo que vamos a analizar con Miguel Méndez, analista de Vigil Capital. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muy buena, Rocío. Encantado. ¿Considera que es una opción interesante estar invertido en liquidez según en qué momentos de mercado? Bueno, estar en situación de liquidez para la gente que tiene carteras es ideal. Yo siempre recomiendo a todos los clientes que tengan una parte en liquidez por lo que pueda pasar. Siempre hay acontecimientos que no podemos prever y el tener la liquidez es solo en determinados momentos. La cuestión es qué cantidad de liquidez hay que tener en cada momento. No soy partidario tanto de colocar stops ceñidos cuando elaboramos una cartera, sino de tener valores sólidos en la cartera y una buena diversificación. Es decir, asignar el correcto o el adecuado peso relativo a cada valor en función de la volatilidad y de la beta del activo. A partir de ahí debemos de tener diversificación y luego debemos de tener una cantidad en liquidez. ¿Cuál será la cantidad? Dependerá del momento del mercado. Si el momento del mercado nos invita a tomar posiciones, normalmente la exposición, si queremos que va a haber una subida del mercado o tendencia alcista, deberá ser menor. Yo siempre recomiendo no tener una cantidad en liquidez menor al 20-25%. Es decir, esa cantidad siempre la reservo en las carteras, de tal manera que siempre esa cantidad está disponible independientemente del momento del mercado. En momentos en los que podemos incluso aumentar hasta el 50%. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estamos con una exposición en torno al 60% y el 40% en liquidez. El momento ha sido alcista. Hemos visto una fuerte subida en los mercados desde el mes de diciembre aproximadamente hasta el momento actual, tanto en los mercados americanos como del mercado europeo. Y ahora la cuestión es muchas veces controlar al cliente para que no se exceda utilizando una liquidez que debe estar en reserva. A partir de ahora, yo creo que qué es lo que hay que hacer o cuándo hay que utilizar la liquidez. Sobre todo hay que tener valores en cartera que desde el punto de vista fundamental sean sólidos, combinarlo con el análisis técnico y luego aprovechar para usar la liquidez en momentos en los que el mercado baja fuertemente. Como por ejemplo en navidades. Ahí es cuando debemos de emplear parte de la liquidez para tomar posiciones en valores que pueden estar en ganancias o en pérdidas. Si están en pérdidas, ¿cuál es la táctica? Intentar usar la liquidez para bajar el precio medio de entrada. Lo cual es una muy buena táctica si estamos en valores sólidos en los que creemos que al final el mercado va a terminar ajustando y va a terminar subiendo y poniendo el valor en su sitio. Por lo tanto, la liquidez hay que utilizarla en los momentos en los que el mercado está bajista, utilizar para comprar valores o incorporar nuevos valores que estén baratos o que consideremos que están con descuento. O bien hacer promedio en valores que ya tenemos en cartera. Pero siempre una cantidad en liquidez que no baje del 20-25% puede llegar hasta el 40-50% y utilizar la liquidez en momentos bajistas. Gestionar o una estrategia de gestión de liquidez como la que nos está comentando. ¿Puede ser más importante para alguien que invierte desde el punto de vista técnico o para alguien que invierte desde el punto de vista fundamental pensando además en un horizonte temporal de largo plazo? ¿Para quién es más importante gestionar bien la liquidez? Bueno, yo creo que hay que combinar análisis técnico, rocío, y análisis fundamental. Evidentemente, cuando miramos compañías desde el punto de vista fundamental, tenemos que buscar niveles bajos de PER, fundamental. Tenemos que buscar buenas rentabilidades por dividendo. Y tenemos que ver también otros dos factores. El endeudamiento, la deuda que tengan las compañías, el valor en libros, que es muy importante, y si hay cash flow, si la compañía tiene dinero en caja. Esos cuatro o cinco ratios desde el punto de vista fundamental son imprescindibles. Luego hay que ver la compañía desde el punto de vista técnico y hacer un mix. Entonces, a partir de ahí, incluso hablamos del 50% de liquidez, en momentos como el actual, en el que yo creo que momentos estacionales como navidades hemos visto un recorte fuerte, llega ahora Semana Santa, que tradicionalmente suele traer o conllevar sustos en los mercados, podemos aumentar incluso el coeficiente de liquidez o reducir el nivel de exposición. ¿Cómo? O bien liquidando posiciones, que es una opción, o bien cubriendo las carteras con ETFs, en el cual no reducimos la liquidez, pero checheamos las carteras, con lo cual hay coberturas. O bien, también podemos adoptar posiciones en un fondo monetario o en fondos, por ejemplo, mixtos defensivos, en los que reducimos la exposición. Pero no es imposible, no hay que estar siempre invertido con el total, por supuesto, regla número uno. No hay por qué estar siempre invertido con un 50 o 60%, sino que tenemos que acomodar la exposición y la liquidez al momento del mercado. Ahora hemos subido muchísimo. En estos tres últimos meses, fíjate que hay fondos de inversión que están ganando el 10, 12, 14, 15, 16% en tres meses. Una locura. No significa que no pueda seguir subiendo, significa que tenemos que tener prudencia. Y si ya hay una ganancia lo suficientemente interesante en las carteras, es momento de reducir la exposición o aumentar la liquidez, en ese caso. Miguel Méndez, analista de Bidil Capital. Gracias y hasta una próxima. Muchas gracias, Rocío. Y ustedes ya saben que tienen más información en Fans & Markets de Dirigentes Digital.